¿Quieres un cafecito? ¿Un refresquito? No, no, gracias. ¿Qué crees, viejo? Juanita, te hizo el guisado que tanto te gusta. No sé tú, pero por lo menos yo no tengo algo. De manera de tocar, ¿quién será? ¡Qué es así, yo hablo! ¡Ni creas que se me obliga a casar a mis animales! Voy a doblar las manitas. El manantial va a ser mío, a costa de lo que sea. ¿Me oyes? Convéncete que eso no va a pasar nunca. Ya sé que se lo quieres regalar a estos ya la maldita. Pero te advierto que no te vas a poder salir con la tuya. Estos tienen todo el derecho de recibir por lo menos algo de su padre. Y yo me voy a encargar de que así sea. A Alfoncina también le va a tocar su parte. Porque tú, mejor que nadie, sabes que eso siempre fue suyo y que se lo quitaste a la mala. No se te olvide que tú me ayudaste a hacerlo. Precisamente por eso quiero rectificar. Y además me estoy dando el gusto de pegarte donde más me duele. Si eres un ejemplo de lo que a ti verdaderamente te va a doler, pues ahí te va. Tu hija es una ramera que se me entregó por el puro gusto de hacerlo. ¿O te vas a celebrar negarlo? ¿Qué es el carro que a ti feliz está diciendo? ¡Contéstame! ¡Te vas a morir! Pero antes tienes que saber que aquella noche que llegaste le están ayudándote a pie de las grandes. No estaba tan grave como te hice creer. No, te apunté de la zona porque fuera necesario, sino por el puro gusto de hacerlo. ¿Te oyes? ¡Por el puro gusto de hacerlo! ¡No! ¡No! ¡Por favor, por favor, suéltalo! ¡Alvá, no! ¡Alvá, no! ¡Anda! ¡Anda! ¡Dispáralo una vez! Te doy la misma oportunidad que le diste a Alfoncina en el velorio de mi vida. ¡Saca todo tu odio y mátame a sangre fría frente a mi mujer y a mi hija! ¡No! ¡Después de todo, no va a ser la primera muerte que cargues en tu conciencia! ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Por favor, no! ¡Anda! ¡Por favor, sí! ¡No lo hagas! Que te quede muy claro, que todavía no acabamos de arreglar cuentas. ¡Estás muy equivocado! ¡Ya las arreglamos todas! ¡Así que lárgate de una vez de mi casa! ¡Lárgate! ¡No, no, no, no me perezo! ¡Cállate lo más mago! ¡Que Dios te ayude! ¡Porque yo no quiero saber nada más de ti! ¡Ay, no, no! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Ay, no, 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 no! ¡Bárbara! 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 Gracias.